hoy te voy a presentar un clásico que nació en el siglo 19 pero que hoy está de moda más que nunca el gin tonic un cóctel que se compone principalmente de sólo dos ingredientes es simple elegante y que cada vez que lo pruebes puede ser distinto ya que las notas la van a definir los botánicos del gin que tú elijas lo primero para preparar un gin tonic es una copa balón primero se debe enfriar la copa podemos utilizar movimientos circulares por nuestra muñeca o podemos llenar la copa de hielo y ayudarnos con un revolvedor o una cuchara de barra una vez enfriada la copa vamos a sacar el excedente de agua luego verificamos que la copa esté llena de hielo para el gin tonic perfecto el hielo debe ser comprado o industrial ya que el hielo que acero le agregaría sólo más agua porque no está hecho de agua purificada y puede tener aire en su interior en gusto no hay nada escrito pero para un gin tonic equilibrado se recomienda una medida de gin por cuatro medidas de tónica 50 ml de gin para finalizar nuestro gin tonic siempre se recomienda que el garnish sea uno de los botánicos que contienen y arriba esas copas salud